Música Es un partido muy desigual Aunque somos un equipo ¡Es un caramelo! Nuestro rival es muy poderoso Sale a la cancha con furia en sus ojos Venga no fuera el tiempo que pega primero Por ganar el corazón no nos queda el amor Si nos ataca nos defendemos bien Pero en el trago nos vamos a sorprender Porque queremos aguante Seguimos adelante Nuestro canto rebelde Se escucha en todas partes Porque queremos aguante Seguimos adelante Nuestro canto rebelde Se escucha en todas partes El partido no logra la siempre que juega mejor Ahora es el de justicia de cada ser opresor La vida me aconseja no pares de luchar Un hombre que es bien hombre no se rique jamás Y aunque tenga mucho poder Un canto rebelde Se genera retroceder No vendas bien sin haberme pasado No puse estímulo a veras sin haberme derrotado Porque queremos aguante Seguimos adelante Nuestro canto rebelde Se escucha en todas partes Porque queremos aguante Seguimos adelante Nuestro canto rebelde Se escucha en todas partes No perdub eso Se escucha en todas partes ¡Suscríbete! 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 Muy bien, muy bien Ojo que viene A la terada Ojo por el que te pones russo Ya levantó la vista, ya vamos con compañera Acáplenó la luz Ojo por el que te pones russo 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 Se nos pone bárbaro el encuentro de un polaco Ojo por el que te pones russo Cabezazo Y las manos sin giras Y viene el portero Y que lloraba con el centro Acá por acá Ahí está Steyn De madrugada Y que cerra el centro Fuerte de lucho sacó 30 minutos 30 minutos de este primer tiempo de partido Hacen los condenados Y que cerra el torno Hay un Meter A ver Y que cerra el torno Y que cerra el torno Estadno Tras de la tarde Y que cerra el torno 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 Esa es Tacoma, es consumer! ...será Tiro de esquina, será Kohler! ¡Suscríbete! ¡Gujero profundo! ¡Cabazazú! ¡A la manchada! ¡Elevado! ¡Va viene buscando el Nico Altamirano! ¡Efecto de un subcrito! ¡Vincho a la mancha, se le sigue! El campeonato lo sobró a todos, ¿sabes? ¡Que se muestra! La estafa terminada El campeón, mayor claridad Ha mostrado mucha inteligencia y paciencia a la hora de mover la pelota Cuando tiene que entrar, cuando se tiene que recoger ¡Cajalos Andes! Calidad de vida toda tu vida presenta El compacto del primer tiempo ¡Viva! 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 El partido en el partido Muy bien, muy bien ¡De Perú! ¡Se acercó el marco! ¡Se acercó el marco! ¡Atención! ¡Eh! ¡Parejo ahorita! ¡Limitiva del partido! ¡Madrugada! ¡Vaya morir, vaya morir! ¡Vaya morir, vaya morir! ¡Vaya morir, vaya morir! ¡Eso hay que hacer! ¡Empujar meditamente! ¡Vaya morir! ¡Vaya morir! ¡Vaya morir! ¡Ojo querida le entra! ¡Aquí! ¡Que se encuentra! ¡Epa! ¡Muy bien! ¡La hizo muy bien! Muy bien, muy bien, muy bien Lo falta, sí señor Se entretiene con la redonda Está adelantado y se encuentra el siguiente ¿Quién viene? ¿Quién se exige? ¿Quién se muestra? Se habrá tirado Acá no está Acá no está Se fue por el sol del arquivo Acá está pensando en la pelota ¿Quién se exige? ¿Quién se muestra? Está adelantado fuerte Casi 30 minutos, 2 segundos tiempo del partido Ahora sí, la predicación se viene a otro equipo El cambio es muy claro, muy lógico y muy razonable Me voy a depurar las condiciones Otro gol ¿Quién viene? ¿Quién se exige? ¿Quién se muestra? El centro ¡Cabezazo! Ahí está muy adentro el portero ¡Portentoso! ¡Plástico! Muy bien, muy bien, muy bien Ahí está, está ¡Cabez��! ¡Muy bien! Muy bien pero muy bien Otro golos de fútbol Muy bien Ya cortó para normal central Un tiro muy adentro en el partido Muy bien, muy bien Lo pegó Y está lo seguro de bases El gorro de la ciudad Bíjaré 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 ahí está una infracción se da tiro libre 4 en la barrera muy bien muy bien nada más partido terminado señoras y señores ganaron en forma justa merecida con gran actuación vamos a un poco que lo presenta Edithi viene en el nombre del fútbol con la convicción de favorito con nuestro contra el culio nos empezamos a despedir gracias buenas tardes sigan en el cd chau 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 ¡Suscríbete al canal!